Soy Pennywise, el payasito bailarín. Lo sé, probablemente estén un poco confundidos. Hoy vengo a contarles muchas cosas y a resolverles algunas dudas que tienen acerca de algunos videos míos. Eh, señor Pennywise, había dicho que ya no comía niños, pero en un video lo vi llevarse a uno. Oh, excelente pregunta, Miguel. La verdad es que ese video está en el pasado. Sí, es una experiencia del pasado. Ese video ocurre mucho tiempo atrás. No define lo que soy ahora, porque no mejor vemos qué sucedió en realidad ese día. ¿Qué vas a hacerme? Delicioso, hermoso miedo. ¿Y si mejor te propongo un trato? ¿Qué? Sí, podría enseñarte a jugar Fortnite y así puedes atraer a más niños y no solo a mí. Mmm, eso tiene sentido para mí. Mira, con este apuntas, le disparas y siempre carga una escopeta contigo para poder hacer headshots. ¿Para qué es esa cosa azul? Oh, son escuditos, así tendrán que dispararte más para poder bajarte. ¡Fascinante! Te metes a una sala en grupos y te van a mandar con algún equipo que tenga tres jugadores. Tienes tus audífonos gamer con micrófono, así que puedes usarlos para hablar con las demás personas. ¡Oh, sí! Bueno, diviértete un rato, creo que me tengo que ir. ¡Oh, sí! Solamente tienes que levantar esa palanca para abrir la puerta e irte. Y así, amiguitos, es como nació mi adicción al Fortnite. Aunque ya lo cerraron. Es verdad, después de eso ya no comí niños, porque ahora juego Fortnite con ellos. Bueno, jugaba, ¿no? Oiga, señor Pennywise, ¿por qué tiene los ojos diferentes y su traje y la boca? Es como si fuera otro Pennywise. ¿Usted es otro Pennywise? Por supuesto que no, amiguito. Soy el mismo Pennywise, solamente que he mejorado. Ahora me veo mejor. Pero antes daba risa. Sí, ya sé, antes no comía niños y jugaba Fortnite. Niños, ¿qué parte de soy el mismo no entendieron? Solamente mejoraron mi aspecto. Literalmente les acabo de contar lo que sucedió. ¿Cómo no pueden comprender eso? Ajá. A ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios sucede aquí? ¡Lemoquiro! ¿Qué sucede, señor Micaelo? Explícame. ¿Qué demonios sucede aquí? Pues, algunas personas están preguntando que si por qué Pennywise come niños. Y ya, ¿y por qué ya no juega Fortnite? Entonces, está explicando que el video se envienta en el pasado y que en realidad es el mismo Pennywise de siempre. Pero, pues, mejor dibujado. ¿Y quién autorizó ese cambio de dibujo? Eh, pues yo lo autoricé. Es mi canal. Véalo, se ve mejor. Pero, si a la gente no le gusta, entonces no avanza. No gente, no dinerico para el ratón. Ah, ¿y ahora qué vamos a hacer? Había mejorado el dibujo. ¿Quiere que los vuelva a hacer todos feos? Quiero ganar mucho dinero. Así que vas a preguntarle a la gente cuál dibujo quiere. O sea, literalmente es el mismo Pennywise. El mismo. Solamente mejoré el dibujo. ¿Por qué querría que lo pusiera a votación? El dinero, Lemaquiro. ¿A quién le importa lo demás? Ajá. Y, por cierto, me bloqueó una canción por copyright. ¿En serio? Vaya. Me estaba quitando dinero a mí mismo. Ajá. A ver, pues. Pon a los dos Pennywise y la gente va a votar cuál dibujo se queda. Dales hasta el lunes a las 9pm hora de la Ciudad de México. ¿Y el otro desaparecerá? ¿Fin? Pues sí, ¿qué nos estás oyendo? Necesitamos a alguien que lo elimine. Tú. Ven. Yo ni siquiera soy de tu compañía, ratón. Ahora harás lo que yo digo. Al Joker nadie le dice qué hacer. Me caí. Todo lo compra. Ajá. Ahora eres mío. Ten. El que resulte perdedor será borrado con eso. ¿Una pistola desaparecedora? Te estás atento a los resultados. Si fallas, terminarás vendiendo hamburguesas. Ajá. Sí, señor Micaelo. Señor Micaelo, por enésima vez, es el mismo personaje, la misma personalidad. Solamente el dibujo es diferente. ¿Por qué lo querría borrar? Dí esa pregunta de nuevo. Te reto. Te reto de nuevo, maldito. Ajá. Está bien, está bien. Háganme rico. Rayo, sí que es difícil, ¿no? Me нашió. Bye. 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 Gracias por ver el video.